Buenas tardes, estamos aquí en una feria internacional de cosméticas en Holanda en Amsterdam y tengo aquí el honor de conversar con Miguel Tan Cuesta, que es un peruano que tiene una cooperativa muy interesante que se llama Ampar, si me puedes comentar algo sobre tu empresa y también sobre el premio después que has ganado. Muchas gracias Angélica por la oportunidad de esta entrevista. Bueno, sí, somos una fundación que se llama Amazónico por la Amazonía, ya tenemos 13 años de trabajo desde que se fundó y nada, nuestro objetivo fundamental es la conservación de la Amazonía, pero una conservación productiva, una conservación que de alguna manera revalore el uso tradicional de los recursos de la biodiversidad y que sea la biodiversidad el elemento clave para el desarrollo. Dentro de esa construcción hemos trabajado muchísimo para que las comunidades sean ellos quienes soliciten al Estado la administración de bosques públicos de la Amazonía para que lo puedan manejar, conservar y proteger. Y en ese camino tenemos que nosotros ir descubriendo o de alguna manera poniendo en valor productos que sostengan financieramente ese trabajo de conservación. Uno de los elementos claves para el premio Latinoamérica Verde que ganamos el año pasado en Ecuador y que está reconocido como el Oscar ambiental para Latinoamérica y para el mundo, es básicamente la iniciativa de gastronomía y conservación. La gran deforestación en la Amazonía, bueno y en el mundo en realidad, proviene de reemplazar los ecosistemas naturales, en este caso los bosques, para plantar cultivos, porque esos cultivos tienen una alta demanda en la alimentación. Sin embargo, los ecosistemas naturales producen mucho alimento que no hemos estado calculando, no hemos estado impulsando porque nos dejamos llevar más por la dinámica del mercado que por la investigación y ver las tendencias a sacar productos súper buenos y novedosos. En los últimos años un soporte interesante para ese objetivo han sido los cocineros. La comida peruana está reconocida con una de las mejores del mundo. El año pasado en diciembre, el 11 de diciembre fuimos declarados otra vez, por sexta vez consecutiva, el mejor destino culinario del mundo. Si eso fuera fútbol, Angélica, son campeones mundiales. Entonces, ya, ya, el fútbol hay que poner un costado. Es la gastronomía nuestro, digamos, nuestra actividad que nos ha logrado también unir como peruanos, compartir cultura, compartir fórmulas, tradiciones, etcétera, etcétera. Nos ha llenado de orgullo y sobre eso estamos construyendo un nuevo escenario. Y son estos cocineros que han, bueno, el mundo les pide innovación y van a buscar innovación en la Amazonía. Nos encuentran a nosotros, compartimos una misma visión, vamos a las comunidades y vamos descubriendo ingredientes, fórmulas que con el apoyo de ellos rápidamente se conectan al mercado. Porque si Virgilio Martínez, Micha, el de Maído, Gastón Arturio, hablan bien de un producto nuevo, o sea, realmente encuentran algo interesante. Prácticamente eso luego genera pequeños mercados, dinamiza mercados de estos productos a favor de las comunidades, a favor del desarrollo, a favor sobre todo de la biodiversidad. Porque son elementos que provienen del bosque, de la biodiversidad. Entonces, bajo un manejo sostenible, pueden sostenerse en un periodo mucho más largo y son mucho más eficientes que los cultivos tradicionales que en 10, 15, 20 años terminan degradando el suelo y quedando, pues, desierto, en procesos de degradación. Eso es el elemento clave que, bueno, nos ha llenado de orgullo en estos premios Latinoamérica Verde y que este año, en la versión 2018, nos han encargado, dentro de la semana de sostenibilidad, antes de la entrega del premio 2018, traer a unos cocineros peruanos y lanzar el tema también en Ecuador. Así que, los amigos de Ecuador, bienvenidos a Guayaquil, los invito, porque van a probar lo mejor de los insumos ecuatorianos, pero con tradición y técnicas peruanas desde la gastronomía. Porque no vamos a llevar la maleta con productos. Vamos a ir a evaluar los productos que tiene Ecuador, que son muy potentes desde las comunidades nativas, desde la parte andina, desde la parte de la costa, para desarrollar un consejo de innovación, junto con cocineros ecuatorianos y, bueno, los que estén en esta semana de sostenibilidad. Wow, wow. Te felicito, de verdad. ¿Puedes también dar algunos productos en la región donde estás, para que la gente tiene también una idea local de la instalación, no? Sí, nosotros estamos ubicados en Perú, en la parte norte, en la Amazonía Norte del Perú, en el corredor que viene desde Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto, la parte de Jaén, la zona de Cajamarca. Ese corredor que va prácticamente todo el norte del Perú. Trabajamos con aproximadamente 87 comunidades y estamos colaborando, contribuyendo a proteger cerca de un millón 700 mil hectáreas de bosque amazónico tropical, que es una meta muy, muy interesante. Algunos productos innovadores, sí. Desde el bosque tenemos, por ejemplo, bueno, esto, ¿no? Que es el aguaje, que acá lo conocen también las comunidades nativas como el árbol de la vida, el árbol inmortal. Esta planta, por ejemplo, es la palmera más resistente al cambio climático. Se le encuentra desde los 40 metros, al nivel del mar en Brasil, hasta los 800 metros en Perú. Entonces, resiste cambios drásticos de temperatura. También es una palmera que acumula la mayor cantidad de carbono en el suelo. Entonces, también es un reservorio de carbono. Alimenta a mucha de la biodiversidad, de la fauna y de las aves en la Amazonía. Es de uso tradicional por las comunidades. Es un alimento muy nutritivo. Pero también puede generar, pues, un aceite de excelente calidad, ¿no? Que se puede utilizar para la industria cosmética. Como superfood, también es muy importante. Viene cada vez más haciéndose notar en el mundo. Y eso, pues, es un producto que va escalando. Otros productos interesantes del bosque tenemos los hongos comestibles. Es otra línea muy interesante de manejo y cosecha sostenible. Tenemos también diversos insumos, otras palmeras como el pijuayo. Las frutas, las frutas son realmente interesantes. Tremendo contenido de vitamina A y de vitamina C, sobre todo como el tabucam, ¿no? Las frutas cítricas. Pero también estamos trabajando en la agricultura. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos una mejor agricultura con una visión diferente, la agricultura va a seguir de porestar. Exacto, y eso es un gran problema. Entonces, uno de los mensajes fuertes, las dos líneas que estamos trabajando, es del café y el cacao sostenible. ¿Qué significa eso? A los agricultores les decimos, oye, ya no tumbes más árboles para sembrar más áreas de cacao o de café, para producir más y así ganar más dinero. Especializa tus productos. O sea, puedes sacar mejor a tus prácticas de post cosecha para tener un mejor valor. Pero también, fíjate, Angélica, el cacao, el grano de cacao para chocolate, solamente representa el 7% del peso del fruto. Todo lo demás se bota. No sirve. Lo que estamos diciéndole a los agricultores, oye, usa eso. Tienes el néctar natural del cacao, que es el mucílago de cacao, la pulpa, la avena. La avena es increíble. La parte que soporta los granos, lo deshidratas. Lo, de alguna manera, lo hidratas con leche de almendras, y lo pones en un saltado, parece pollo. O sea, es una carne vegetal, increíble. Tiene la textura, tiene el sabor. La misma cáscara, ¿no? La cáscara ahora la estamos utilizando para panadería. Sacamos una harina muy interesante, que le da un tono, un color al pan artesanal. Le da un sabor dulzón. Al pan artesanal lo están utilizando varios cocineros y grandes panaderos en Perú. Ya ha generado una tendencia. Pero también, esta harina puede servir para insumos de alimento balanceado para animales. Para los peces, para las aves, etcétera, etcétera. Y también, creo yo que... No, sí, es una realidad. Es el insumo que tiene mayor concentración de peptín. Que es un producto industrial que lo utiliza, pues, casi todas las empresas que trabajan con alimentos y con productos derivados. La peptín es una sustancia que genera viscosidad, ¿no? Entonces, se usa para las mermeladas, para que agarre el cuerpo. Se utiliza para las jarabes en coctelería. Se utiliza para la pasta de dientes, etcétera, etcétera. Entonces, ok, señores agricultores, no solamente es el grano, ¿no? El fruto del cacao les está dando mucho más. Con capacitación, con entrenamiento, con buenas prácticas, con desarrollo de metodologías para tener una alta calidad, se puede hacer más. Y eso, las nuevas tecnologías, el valor agregado, generan empleo, generan esperanza para los jóvenes, para las mujeres, para los que se empiezan a involucrar. Entonces, no solamente es, digamos, el hombre, el dueño de la chacra, sino la familia también se puede involucrar en un desarrollo interesante, sacarle más provecho y que una, dos hectáreas de cacao sea suficiente para generar ingresos económicos y desarrollen para una familia entera. Ese es el concepto que tenemos. Ya, muchísimas gracias. Ya, es un orgullo, ¿no? Que puedes hacer tantas cosas para Perú. Y esperamos que este modelo que ellos están usando se repite en otras regiones de Perú. Gracias. 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 Gracias.